Chocoboom, Chips Ahoy, Fosquitos, Kinder Bueno, Tonuchi, Palmeras Cake, Logica y Oreo Doy la vuelta al paquete, vale los ingredientes, oh my god, me das cuenta que de palma es el aceite Boycotea, boycotea, boycotealo si, el aceite es muy malo, muy malo pa' ti Te revienta, te viola, te destroza así y mata a los langutanes de otro país Si tu no reciclas el mundo va a cabafata, a los pecesitos bonitos tu vas a matar Pues las cosas siempre donde las tienes que tirar, no queremos que tu plástico acabe el mal Y por eso te vamos a enseñar ciclas, estate atento que si no lo vas a pillar Cada cosa en su juego lo tienes que desechar, ni si te ocurra clines al amarillo tirar El papel al azul es boscada, va el vidrio, la bolsa de maría al amarillo y el cadáver al marroncillo Eh, bueno, eh, y el aceite va al naranja Y van las renovables, las energías renovables, geórica solar, biomasa geotérmica, zonas que hay que usar Y van las renovables, las energías renovables, eórica solar, biomasa geotérmica, zonas que hay que usar No uses petróleo, nada de gas natural Siempre confía en la tierra y en lo que ya te da Cero coches, solo bicis, si eres vago, bilbovisi, por favor deja de ensuciar Coge el metro, no es más lento, vas directo hasta el centro y además no va a contaminar Y van las renovables, las energías renovables, eórica solar, biomasa geotérmica, zonas que hay que usar Y van las renovables, las energías renovables, eórica solar, biomasa geotérmica, zonas que hay que usar Oh si si, MC Eólico ya está aquí, colaborando con Santa Vaca Las gallinas are here Deja de usar plástico, que no es nada mágico, a los peces matas ya que esto no es orgánico Usa madera, usa macera, aunque te dé mucha mucha dentera Hazlo por ti, hazlo por mí, hazlo por todos los que estamos aquí No dejes que te engañen ni en casa ni en la calle Hazlo que para el planeta sea lo más favorable Rehusa, reduce, recicla, es el lema de los ríos Que quieren que este mundo todavía sobreviva A la hora de reciclar el vidrio, échalo a alguien Pero si no te acuerdas, pregúntamelo a mí Planta, 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 plantas en tu casa Que oxígeno te dan y al planeta no matan Telfiles ríos, rhenocaribus, altamotes, mil piso, sos el bambú Estas son algunas de las especies que pueden desaparecer Si no hacemos nada, también la iguana se va a desvanecer Animales, plantas, hongos, ya no va a haber Y se debe todo, 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 todo al mismo ser No estáis hartos De verdad Ahora os lo vamos a recordar Vivan las renovables Las energías renovables Eólica, solar, biomasaje o térmica Son las que hay que usar Vivan las renovables Las energías renovables Eólica, solar, biomasaje o térmica Son las que hay que usar Vivan las renovables Las energías renovables Eólica, solar, biomasaje o térmica Son las que hay que usar Vivan las renovables Las energías renovables Eólica, solar, biomasaje o térmica Son las que hay que usar ¡Gracias!